¡Hola amigos! Bienvenidos a otro programa. ¿Cómo están mis preciosos muñecos mágicos? ¡Ya volví! ¡Ya volví! Amigos, tengo creo que como un mes sin subir video. Bueno, ya saben la historia de siempre. En algún momento hice un video al respecto. Yo sufro de trastorno de ansiedad generalizada y depresión crónica. Y a veces me dan recaídas. O sea, vivir con ansiedad y depresión y todo eso es muy difícil. La verdad, a veces es que, híjole, cuesta trabajo hasta despertarse, levantarse de la cama y hacer las cosas. Y la verdad es que si recaí hace como mes y medio, me ha estado costando trabajo. Bueno, el día de hoy ya me desperté con más ánimo. Ya me siento mejor. Espero ya regresar y que todo vuelva a la normalidad. De todas maneras, mi canal de la mujer y el hombre, que está apareciendo aquí abajito, donde hago vlogs, etcétera, etcétera, sigue. Siempre he estado activo. Ese lo he mantenido porque pues ya tenía como muchos videos acumulados y los he estado subiendo. Y ahí está el video de mis gatitos. Amigos, ya soy abuela. Al fin soy abuela. Tuve gatitos, bebés. Bueno, yo no, evidentemente. Pero, bueno, ahí pueden ver la historia. En esta ocasión fue una historia muy feliz porque mi gatita no resultó asesina malvada como Morgan. Recordarles de terrible incidenta. Porque yo sé que estás viendo este video desde tu iPad chiquita de perritos. Pero bueno, lo importante es que fue una historia muy feliz, con un final muy feliz. Ya pueden ver el vlog, cuántos gatitos fueron, bla, bla, bla. Y ya estaré obviamente subiendo periódicamente lo que va a pasar, cómo van creciendo. También mi patita ya está empollando huevitos. Así es que probablemente también sea abuela patuna. Así es que me tengo que aprender dos nuevos idiomas, que es gatuno y patuno. Pero bueno, esa no es la historia. Lo importante es que ya estamos aquí. Y el día de hoy voy a probar algo increíble. Que me motivó mucho a grabar este video porque yo estaba de que ya quería ver qué es esto, de qué se trata. Y bueno, básicamente, Mattel, que saben que son los amos y señores de Barbie, que resulta ser el amor de mi vida. Lanzaron una nueva línea de muñecos. Que son, no cualquier muñeco, amigos. Son muñecos sin género. O sea, no son ni mujer ni hombre. Tú eliges lo que vayan a hacer. Tú eliges qué ropa van a usar, qué cabello van a tener. O sea, de verdad me pareció algo muy, muy chido. Porque bueno, se me hizo obviamente algo inclusivo. Que creo que es totalmente increíble y genial. Y al mismo tiempo me encantó. Porque te da de verdad una diversidad infinita. Infinita, amigos. Para hacer a tu muñequito. Es casi similar a lo que yo hago en laboratorio de muñecas. Donde tú vas creando tu personaje. Básicamente es algo así un poco más sencillo. Pero bueno, me encantó, me encantó. Y ya no voy a hablar más, amigos. ¿Ya? ¿Cuánto llevo? ¡19 horas hablando! Bueno, el día de hoy. Vamos a probar. Así. Creatable World. Oigan, ya lo canto yo porque el copyright de YouTube. Amigas. Y luego con la nueva ley que salió. Uy, estamos peligrando. Pero bueno, aquí está el precioso producto. Eran varios diseños. No sé si vengan por acá. Tal vez adentro. Bueno, eran varios modelos de muñequitos. Yo solamente pude conseguir dos. O sea, de verdad, como saben, Barbie ya no está vendiéndose en México. Bueno, ya no está produciéndose en México. Entonces, muchas jugueterías ya no están vendiendo. No sé si se han fijado. En algunas ya de plano no hay. Creo que en Juguetron de plano ya no encuentran Barbies. Estas yo las encontré en Juguetivici. Y están muy precisas. Solamente había dos modelos. Y obviamente los compré. Así es que se los voy a enseñar. Ok, amigos, por acá está la caja. Vean qué hermoso. Esta es la cajita por la parte de adelante. Oigan, pero antes hay que analizar. Sí, permítanme. Se me está olvidando la parte fundamental, indispensable y básica. Así es que bueno. Como pueden observar, aquí está como el muñequito básico. Aquí está la figurita. La verdad no sé si referirme a este muñeco como muñeco o muñeca. Así es que bueno. Vamos a decirle... ¡Brownie! Aquí está... No, no es cierto, amigos. Bueno, ya. Si digo muñequito, muñequito, no se ofendan. Realmente va a salir de mi alma. Así es que bueno. Aquí está el muñequito básico. Como pueden ver, este es de cabello castaño. Aquí se puede observar como la mitad de este lado, vean. Es hombre y de este lado es mujer. Trae como su peluca. No sé cómo funciona esto. No sé cómo le puedes poner el cabello largo y corto, pero vean. Tiene muchísimos cambios de ropa. Vean. Y estos no son todos. Según yo, trae más. Miren, de este lado indica que trae obviamente el cuerpo, una peluca, una chamarra, dos playeras, dos pantalones, una falda, tres tenis, unos lentes, una gora y una bolsa. O sea, trae un montón de cosas. La verdad está súper padre porque puedes hacer como 10 muñecas diferentes con una sola. Estas me costaron. Aquí dice... Espérenme. Aquí. ¡Ahí está! Bueno, 799 pesos, que en dólares es algo así. Aquí está. Está apareciendo. Eso me costó. Y bueno, yo compré este que es como castaño. La verdad yo quería... Había una negrita preciosa, adivina, pero... Ay, no sé por qué nunca las traen a México. Estoy enojada. Bueno, y compré este que es muy similar, pero con el cabello castaño. Es como Burnett. Burnett. Y también trae un montón, un montón de rapicha. Miren, aquí está la figurita. También trae este... Creo que trae lo mismo, pero con otros diseños. Miren, peluca, chamarra, dos playeras, dos pantalones, falda, tenis, lentes, una gorra y una bolsita. Y de igual manera, le puedes cambiar el cabello. Miren, aquí lo tiene largo. Corto. Largo. Corto. Corto largo. Entonces, siento que está súper increíble. Ya no puedo esperar más. Los dos me costaron exactamente lo mismo. A ver, déjenme alejar la cámara. Ay, no, es para el otro lado. Bueno, primero vamos a ver el empaque. Ya vieron de este lado. Lo que sí siento es que si tú llegas y ves esto en la tienda, no vas a estar muy seguro de qué es. Si vienen todas las muñecas, o si es ropa, o si qué onda, ¿no? Siento que sí está un poquito ambiguo y sí estaría padre que hubiera como una ventanita para que se viera la figurita. Eso siento que sí faltó un poco. Yo lo sé, yo sabía de esta línea de muñecos porque yo soy súper fan de Barbie, de Mattel, de muñecas, de Monster High, todo eso. Pero hay mucha gente que va a llegar a la tienda por primera vez y van a decir, ¿qué es esto? ¿Serán ropajes? ¿Serán muñecas? ¿Serán ropajes? Entonces, bueno, eso es lo único que sí le cambiaría. De este lado, miren, aquí hay más diseños. Bueno, más ropita que puedes intercambiar son diferentes a los que están adelante. Y pues aquí viene básicamente la explicación, ¿no? De que es un muñeco muy genial, que tú puedes modificar como tú quieras. Entonces, vamos a abrirlo. Sí, ya no puedo más. Vamos a ver qué tanto trae. No los había abierto. Uy, esperen. ¡Miren esto! Déjenme analizar, permítanme. Ok, ya analicé. Vean, aquí vienen todos los cambios que se pueden hacer. Son nueve cambios, pero no son todos. Acá hay otros tres, ¿vieron? Ay, bueno, tapemos esos de allá. Entonces, son doce cambios que se pueden hacer en una sola muñeca. ¡Ay, está increíble! Vean. Y de hecho, uff, aquí está, amigos, lo que les quería enseñar. Permítanme acercarme. Miren, este es el que quería. Vean qué hermosora. Les voy a hacer zoom. Ay, está al revés, maldita vacía. Ok, vean. Vean qué preciosidad. Vean su lozana cabellera. Está súper, súper divino. Este no lo conseguí. La realidad es que difícilmente llegan muñecas de tez morena a México. Y eso siempre se los he dicho desde que tengo memoria, desde que tengo canal. Me tiene muy triste. A mí me encantan. Son de mis favoritas. Pero bueno, miren. Acá hay otra. Esta es como rubia, rubio. Ay, vean esta con su afro. Vean el cabellazo que tiene. Qué cosa más divina. Me encanta. Esta tampoco estaba. Estoy muy triste. Ay, no, ya vean. ¿Por qué no puedo conseguir esto? Si alguien las ve en alguna tienda, díganme para ir corriendo a comprarlas. Y esta es la otra, la que conseguí. Entonces, básicamente conseguí esta y la rubia de por acá. Pero como pueden ver, son cinco modelos. Ok, bueno. Y habiendo visto esto, ahora sí vamos a proceder. Ah, este lo iba a lanzar como siempre, pero la verdad es que lo quiero mucho. Lo colocaré con amor aquí abajo. Te coloco con amor. Te amo. Ok, ahora sí. Vamos a abrir esto. Sí, ay, amigos. Díganme, por favor, ¿alguien atrévase a negar que esto es un dulce mágico? Vean. No manches, la presentación está preciosa. Yo la verdad, amigos, la verdad no quiero sonar víbora, pero sí hubiera dejado como una ventanita transparente para que se viera el muñequito y se entendiera un poquito más que estás comprando una figura y que además viene la ropa, obviamente. Entonces siento que sí faltó un poquito eso, pero bueno. A ver, vamos a ver. Vean qué hermoso. Están marcadas las ropitas en el plástico. Ok. Luego... Ay, no, es que me estoy muriendo. Voy a tener que hacer un mega zoom y mostrar cada una de estas cosas, pero antes quiero analizar un poquito a la figurita, así es que a ver. Ok, vamos a ver. Ok, me acabo de dar cuenta que ya trae el cabello corto. O sea, está... A ver. Sí, ya lo trae este como de fábrica. Este es el cabello base. No sé, no me fijé en la caja. Supongo que trae peluca. Yo creo que sí. Le hace poner una peluca para poderle hacer el cabello más largo. Le voy a hacer más zoom. ¡Zoom! Todo el zoom del mundo. Ok. Bueno, trae como playera y calzoncito básico. O sea, no se sabe si es de niño o niña. Este... Está planito. Pero sí está pompudito. Oigan, lo que me encanta de este es que tiene un montón de movilidad. Vean. No son como las Barbies piezas, que ya saben que tenían el codo así y ya no se podía doblar jamás. No, vean. Tiene un montón de movilidad y puede superposar así bien diva. Vean. Me encanta. También en las piernas. Vean. Esto está increíble. Le mueve hasta el piececito. Miren, lo puede parar así. Cuando te da un beso el príncipe, así. Bueno, ahora está como... Miren. Ahora es bailarín. Está increíble. Me encanta que tenga tanta movilidad y no sea como... Miren, les voy a enseñar cómo es. Espérenme. Esta es la Barbie que yo hice de mi misma. Se llama mi misma. Déjenme alejar para que vean un poquito el tamaño. Esta es una Barbie común. Esta no se puede doblar los brazos. Ya saben que están como piezas. Vean. Ay. Ya estoy rechinando. Como en la vida real, amigos. Mi muñeca envejece conmigo. ¿Quién lo diría? Vean. También le troné la rodilla. Así estoy yo ahora. Esas nada más como que... Se les doblaba así, pero les tronaba rarísimo. Y ya. No tenían más movilidad. Estas son como las Barbies básicas. Vean el tamaño. No es muy similar, eh. Creo que es más como de Monster High. A ver, voy por una Monster High. Qué emoción. Voy. Ok. Aquí tengo una Monster High que es de mis favoritas. Es que vean nada más el pelazo, el rostrato y la actitud. Es divina. Me encanta. Vamos a ver. Uno. Sí está como... Sí es como la más chaparrita, ¿no? Vean. Ahí está. La más altota es Barbie. Porque, pues, Bárbara Sofía forever. Luego está la Monster High. Y al final está Creatiable World. Que la verdad creo que lo hace más adorable, ¿no? Que es como todo pequeñito. Vean. Puede sentarse en mi mano. Y me sedese como un bebé. No, ya en serio. Sí es el más chaparrito de todos. Vean. Está como por estatura. Sería algo así. Ahí está. Es que esta se ve más alta por el cabello. Pero en realidad está por acá, miren. Bueno. Lo que quería es que vieran las estaturas, ¿no? Permítanme. Voy a llevarlas a sus tronos. No es cierto. Las aventé aquí atrás en mi silla. Bueno. Continuamos. Ok. Bueno. El rostro. Vean. Bien. Yo personalmente sí siento que luce más como un niño. Pero no sabemos cómo se vaya a ver ya con el atuendo. Ay. Con el atuendo, amigos. Ya soy una anciana. Nadie dice atuendo. Bueno. Con la ropa y con la peluquita. Así es que lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a sacar la ropita. Y a ver qué tal. Así es que. Ahí voy. Ok. Vamos a empezar por esta bolsita. Ay. No. Me estoy muriendo. Vean. Bueno. Tiene un hilito aquí. No pasa nada. Lo aventamos. Vean. Tiene una bolsita. Pero es totalmente de tela. Tiene costuras. Se abre. No son de las bolsitas plásticas de Barbie. Que era como un trozo de plástico plateado. O rosa y ya. No. Vean. Es como un este. No sé. Una mochilita para ir a la escuela o algo así. Vean. Qué lindo y adorable. Lo que me gusta es que esto tiene mucho detalle. Vean. Tiene que las costuritas. Y que las cositas. Y que el de todo. Miren. Tiene todo lo que puede tener una bolsita. Está súper padre. Luego. Oh. Vean. Vean estos vans. Ay no. Vean estos vans tan pequeños y adorables. Están súper bonitos. Y también lo que estoy viendo es que los zapatos de Barbie. Casi siempre era una plasta. Así como. Miren. Como esta Monster High. Así. La plasta rosa. Violeta. Blanca. Fin. No tenía detalles. Estoy viendo que esta sí tiene un montón de detalles. Vean. Tiene los cuadritos. Tiene aquí la abertura para que entren los piecitos. Súper bonito. Luego. Tiene su camisa de jarkorero. Este va a ser. Uf. Este va a ser jarkorero amigos. Vean qué precioso. Trae sus botoncitos. Ay no. Me estoy muriendo. Ay no me ven. Pero me estoy muriendo. Vean qué hermoso. Luego. La peluca la voy a dejar para el final porque se me hace algo súper adorable. Déjenme irlos regresando porque los voy a perder. O sea. Estoy más mensa que los gatitos recién nacidos. Bueno. Por acá están unos como. ¿Qué son? Como pantaloncitos. Leggings. Como para hacer ejercicio. ¡Cámara! ¡No! Ahí está. Son como. Miren. Tiquit, tiquit. Elásticos. Estos. La verdad estas no me encantan. Pero son como de un splash de colores. Así. ¡Splash! Vamos a hacer una ropa de splash. Y salió esta. Ahí está. Luego. Ah no. Tú vas acá. Por acá atrás. Ay. Espérenme. Está una faldita. Que también. Es que ¿saben qué? Siento que esta ropita sí tiene mucha calidad. No es como nada más la pieza de tela y ya. Vean. Tiene los botoncitos. La costura. Aquí se desabrocha. Ahí está. Ok. Esta es una faldita. Por acá arriba está una gorra. Ah. Esta está bien bonita. ¿Saben qué? No me gusta tanto que sea como de hule. Pero está mejor que las que son de plástico tieso y que nada más se quedan ahí todas duras. Vean. Esta tiene formita y todo. Y tiene botoncitos para abrochar y desabrochar. Vean. Muy preciosos y mágicos. Luego. Pum. Oigan. Fuera de broma. Yo tengo estas botas. Se los juro. Híjole. Déjenme ir por ellas. Les juro que tengo estas mismas botas. No es broma. Permítanme. A ver. Pausa. Yo no voy a permitir aquí que nadie me diga que estas botas no son igualitas. Amigos. Porque sí lo son. O sea. Sin saberlo me compré las mismas botas. Vean es. Le voy a hacer un zoom a esta para que vean cómo son las mismas. Ay. Me encanta. Me encanta. Vean. Zoom. Miren mis botas. Ay no. Me estoy muriendo. ¿Vieron esta magia cósmica? Sí son las mismas. Nadie me puede decir que no. Soy Barbie. No. No. En serio. Sí son las mismas. Qué emoción. Bueno. Ya. Solo les quería enseñar eso. Lanzaré mi zapato. Ahora vamos a continuar con los lentes. Están más pegados. Ahí están. Están más pegados que la grasa corporal a mis lonjas. Pero miren. Ahí está. Lo logré sacar. Oigan. No me hagan mucho caso. Pero hasta parece que tienen aumento. Vean esto. Vean. Vean esto. No puedo. No puedo. Si vieron a través del lente. Oh. No manchen. Bueno. Aquí están los lentes. Súper preciosos. Luego. Bueno amigos. O sea. Esto está hermoso. Esto también yo tengo una igual. Ay. Creo que esta muñeca voy a ser yo. Sí voy a ser yo. Bueno. Tiene su chamarrita como de piel. Que también tiene un montón de calidad. Vean. Vean la calidad. Qué hermosa. Bueno. ¿Qué más tiene por acá? Rápidamente. Esta en definitiva no sería yo. Porque mi único deporte es levantarme a hacer pipí. Pero bueno. Aquí trae como una playera de qué. ¿De americano? ¿De basquetbol? No de americano. No. ¿Verdad? Es de basquetbol. Bueno. También puede ser deportista. O sea. Puede ser Eva Roquera Fodonga. O puede ser deportista suprema. Está súper súper bien. Por acá están unos leggings. Como de las Spice Girls de los años 90. Vean. Chun chun. Sí se estiran y todo. Aquí está. Este tampoco es mi estilo la verdad. Pero está padre que venga estilos para todos. ¿Saben? O sea. Yo sin duda utilizaría este. Con esta. Con mis botitas. Obviamente. Y de pantalón. Híjole. Pues yo creo que va a tener que ser el splash. Porque es negro y a mí me encantan los darks. Bueno. Ya vieron las cositas que trae. Ahora. Ah no. 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 Me faltan acá unos tenis. Que tampoco. Yo no uso tenis la verdad. No sé ustedes. Pero está bien. Está padre que traiga de todo. Vean. Son tenis básicos. Con su basecita roja. Están muy bonitos. Y ya amigos. La verdad es que ya no aguanto más. Quiero vestirlo. Quiero vestirlo ahora mismo. Así es que. Ah no. Espérenme. Falta la peluca. Ufas trufas. A ver. Déjenme analizar. Miren. ¿Qué es esto? Un huevo de dinosaurio invertido amigos. Trae un huevo de dinosaurio invertido. Bueno. No sé por qué trae manchas. Oh. Ok. Son las quemadas. Como que metieron el cabello y lo quemaron de este lado para que ya no se saliera. Por eso se ve como huevo de dinosaurio. Y la base es un plástico. Pero vean. Es un plástico aguado. Lo cual está increíble. Para que se amolde bien. Y no quede todo tieso. Como casco de coco. Y su cabello. Vean. Déjenme ver si es del mismo tono. Sí. Súper sí. Miren. Es el mismo tono de cabello. Ay amigos. Me van a disculpar. Pero yo ya lo voy a vestir. Permítanme. Primero vamos a hacer. No lo sé. Espérenme. Vamos a ponerle ropa random. Aleatoria. Al azar. Como Dios nos dio a entender. Primero estos tenis. Luego. No sé. Estos pantalones. Luego. Sí. Esta gorra. ¿Por qué no? Y luego. Esta por acá. También. Claro que sí. Y yo creo que también. Su bolsita. Porque es un. Estudiante deportista. Así es que. Vamos a hacerlo. Permítanme. Le voy a dejar su ropita interior. Ahí voy. Oigan amigos. Me estoy topando con una dificultad. Está como difícil. Ponerle estos leggings tan pegados. Con esos choninos. O sea. No. Vean. No hay manera. Entonces. Los voy a tener que quitar. Sí. Mejor. Mejor así. Ahí va. Ah. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cuál sirena? Ahí está. Vean. Ah. Tu pata. Ok. Ahora sí. Quedó. ¿Cuál sirena? Así es que procedo a ponerle más ropa. ropa. Y listo amigos. Vean qué preciosidad. Vean qué hermoso. Oigan. No se combina ropa. Pero ni de pedo. Esto es lo que sucede cuando eres darks y te vistes de negro todo el tiempo. No sabes combinar ropa. Y cometes estas atrocidades de la moda. Pero miren. No importa. Lo importante es que es adorable. Y trae su bolsita de la escuela. Creo que la gorra y la bolsita sí combinan. Eso no me lo van a poder negar. Ahí está. Vean. Combinación. E incluso. No. Los pantalones no. Bueno. No importa. Vean qué adorable. Ay. Me encanta. Oigan. Tengo unos calzones acá. Se los voy a poner de manga. Ahí está. Se ha completado el look. Ahora vamos a probar un look de mujer. Sí. Hagamos eso. Ok amigos. Y aquí sí me voy a proyectar durísimo. Porque me encantó esta ropa. O sea. Esto es algo que yo usaría sin problemas. Obviamente. Incluidos los lentes. Como la miope astigmática que soy. Entonces. Me voy a súper proyectar. Primero vamos a ponerle la ropita. No. Bolsa. ¿No? Porque pues choco choco ni estudio. Ja. Entonces procedamos a ponerle su preciosa ropita. Oigan. 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 Estoy muy triste porque la chamarra no le está entrando por las mangas de la camisa. Vean. O sea. No hay manera. Ya lo intenté. No hay manera. Entonces voy a tener que ser menos rockera amigos. Eso no puede pasar. Pero bueno. Ok. Ahora vamos a intentar ponerle la peluca. Bien. La verdad es que sí tiene bastante cabello. Yo pensaba que sí le iban a ver como partes súper desnudas y pelonas. Acá abajo sí hay. Pero en la parte de arriba, ¿no? Entonces creo que está bastante bien. Ay. Déjenme agarrarle la forma. Así. Así. Oigan. Pero se va a ver lo café. Bueno. Puede ser como una diadema. A ver. Espérenme. Se la voy a poner. Ay. Pero ¿cómo, manto? ¿Cómo te la coloco? Híjole. No. No le estoy agarrando. Ya lo estoy desgreñando al pobre. Espérame. La verdad es que la calidad de la peluca está muy bien. Pero sí siento que para aplicarla se nota como eso café. Aunque sí podría pasar como una diademita. ¿Saben? Como que trae una diademita y ahí trae el cabellito suelto. Puede ser. La verdad es que no se ve mal. Se ve muy, muy bien. La calidad de la ropa está increíble. Bueno. Y las botas, amigos. Qué buen gusto. Qué buen gusto de botas. Y miren. La puse aquí al lado de un calacón. Porque me representa. O sea. Los pantalones no. Pero lo demás sí. Me representa haciendo darks. Entonces, bueno. Algo así es como queda. ¿Y por qué la cámara me odia? Ok. Bueno. Todavía quedan bastantes looks. Pero queremos probar la que sigue. O sea. Sí da para una infinidad de mezclas de ropa. Looks y cosas geniales. Oh. Sus calzones. Los pondré aquí. Bueno. Pero ya quiero probar la que sigue. Así es que. Ok. Esta es la otra que les comenté que encontré. Que es con cabello castaño. La caja es igualita. O sea. Igualita nada más cambia. Obviamente. El diseño de la figurita. Necesito abrirlo. Miren este pelazo, amigos. De Daniela Romo. De Verónica Castro. Lo que sí estaba analizando. Es que tienen carita como de niños. Son más bien como niños o niñas. En definitiva. No tienen la cara. El rostro de mujer como madura. Porque siento que no hubiera funcionado. La idea que tienen. Que me parece fantástica. De que no tengan género. Si la ponen muy señora madura. Pues no. No se podía transformar. Entonces tienen como una carita. Más como infantil. Y eso está bien. Porque funciona. Para lo que quisieron lograr. Y. Cuántas cosas fantásticas. Me encanta este cabello. De hecho. Creo que se lo voy a poner a la otra. Este sí es mi cabello. En definitiva. Que también saben. Qué estoy pensando. Pueden comprarse. De que los cinco. Los cinco modelos. Intercambiar entre ellos la ropa. Y lograr su look ideal. Vean. Este sin duda es mi cabello. Y este sin duda. Serían mis pantalones. Entonces aquí. Puedo armar mi look real. Pero bueno. Este muchacho. Se va a vestir. Ok amigos. Y algo así es como quedó. Mi look final. Ay. Sí me gustó. No combina nada. Pero sí me gustó. Vean. Trae sus flats. Y toda la cosa. Ay. Qué precioso. Así es como queda el look final. Me encantó el cabello. Creo que este hasta ahorita. Es el que más me ha gustado. Espero después conseguir los otros. Ay. Es que me encantaron. Pero bueno. Mientras. Así quedó nuestro look. Con su pañal. Que vean. No se ve tan mal ya puesto. O sea. Mmm. Bastante bien. Ok. Este sería un look que yo utilizaría. Le iba a poner este. Pero. Bueno. A ver. Vamos a ponerle primero lo que tengo por acá. Rápidamente. Ok amigos. Y algo así es como quedó. Mi look final. La verdad no se ve nada mal. Me encantan los pantalones. Y las botitas. Tal vez. Ese saco yo no lo usaría. Pero quedó muy bien. Esta peluca me gusta mucho más. Creo que. Eh. Por el tono del plástico. No se nota tanto. Como la línea. Siento que igual ya la cafecita. Si le faltó. Igualar el tono del cabello. Para que no se notara. Como pueden ver. Esta no se nota. Casi nada. Entonces. A ver. Déjenme quitarle. El. El saquito. Para parecerme más. ¡Listo! Vean esto. O sea. Esta es ropa que yo usaría. Sin problemas. Vean nada más estos botanques. Aparte. Vean la calidad. Uy no. Me encantan. Le dejé como las patas raras. Esperen. Ah. Nele. Ahora sí. Ahí está. Me encanta. Me súper encanta el cabello. Bueno. Estoy enamorada. Y como les decía. Sí tienen carita como de niños. Porque pues obviamente. No les puedes poner facciones. Como pesadas. O maquillarlos. Y así. Porque ya no daría como esa opción. De que parezca niño o niña. Entonces. Siento que está muy bien. Me encanta. Vean. Estoy posando como la diva que soy. Nomás le faltan los tatuajes. Oigan. Es tan increíble. Convertir una figurita de estas. En mí amigas. Con tatuajes y todo. En el laboratorio de muñecas. Estaría muy bien. Le voy a quitar los lentes. Para que vean bien su carita. Creo que así se ve más girly. Está muy bonita. La verdad. Sí me gustó mucho. Y miren. ¿Qué puedo decir amigos? Les puedo dar una cátedra. Y decirles que esto es increíble. A ver. Esperen. Déjenme ir por el otro. Espérenme. Como les decía. Les puedo dar una cátedra. Y hablarles sobre que la inclusión y todo. Pero miren. La verdad es que. Ustedes de todo se ofenden. De todo se ofenden. Y estoy casi 100% segura. De que también se van a ofender de alguna manera. Con estos muñecos. Porque. Ay amigos. Nada les gusta. Todo les ofende. Todo está mal. Qué terrible. Pero miren. A mí me pareció algo súper lindo. Súper padre. Pueden comprárselo a su hijo. A su hija. A quien quieran. A señoras como yo. Desde 950 años. La verdad. Me parecieron una cosa muy padre. Muy innovadora. Muy completa. Trae un montón de looks. Y si al final decides comprar a todas. Pues ya vas a tener como. 2.500 millones de looks. Para intercambiar entre todos. A mí me parece algo muy lindo. Pero bueno. Repito. Ahí. Que es. Pues de cada quien. Porque todos se ofenden amigos. De verdad. Pero bueno. Estos son Creatiable World. A mí me pareció increíble. Lo repito. Si quieren adquirirlos. Ya están a la venta. Ya les di el precio. Por favor. Patrocíname. Matel. Te amo. Y bueno amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya súper súper encantado. No olviden darle like. Suscribirse. Compartir. Y comentar. Bye. Suscríbete.